La Armada Nacional En el final continúa la búsqueda del futbolista Franco Acosta, desaparecido en el Arroyo Pando el sábado a la tarde. Varios sindicatos de la educación decidieron realizar paro este próximo 8 de marzo. Este lunes inicia una nueva etapa en el proceso de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación a personas de entre 55 y 59 años. Peñarol derrotó a River Plate 2 a 0 en el estadio campeón del siglo y tuvo el debut de Maximiliano Pereira. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue vacunado con la primera dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. A continuación les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de la jornada. Allí lo veíamos en los avances que la Armada Nacional continúa la búsqueda del jugador Franco Acosta, desaparecido en el Arroyo Pando el sábado a la tarde. El joven, de 25 años, se encontraba con su hermano intentando cruzar el Arroyo Anado. A los 15 metros de la orilla pidió auxilio y luego desapareció. Nosotros siempre remarcamos la importancia de no bañarse en los arroyos, ¿no? Y menos cruzar un arroyo. Es un arroyo que tiene aproximadamente 200 metros en esa parte donde él intentó cruzar y que tienen que ser cruces planificados, ¿no? No puede ser que un día yo esté en la playa o en el arroyo y quiera cruzarlo porque me pareció un buen desafío. Primero porque no es una zona no habilitada para baños, como tú decías. Segundo porque no tiene cobertura de guardavidas, al no ser una zona habilitada para baños. Segundo es un arroyo, la flotabilidad en un arroyo es mucho menor al de el agua salada. Y tercero porque es una distancia larga, tengo que tener un buen entrenamiento, tengo que ser un buen nadador. Y así incluso estos cruces se deben hacer acompañados o de una embarcación o de una persona que esté alerta por si me pasa algo. Y bueno, ¿por qué? Porque si no llego a la otra orilla y me cansé o me acalambré, corro el riesgo de ya no poder seguir flotando. Entonces, poder pasar esta desgracia que ocurrió. La información que tienen ustedes es que él intentó cruzar, como también lo estaba haciendo su hermano, que desistió y se dio vuelta, ¿no? Sí, correcto. Nosotros lo tenemos entendido por versiones de los guardavidas y de la gente que estaba, que él termina cruzando solo. O sea, una persona que lo acompañó se da vuelta y bueno, y él sigue cruzando. Y 15 metros antes de llegar a la orilla de la parte del oeste donde está el parador, empieza a pedir auxilio. Y lógicamente había gente en la playa, pero bueno, nadie lo rescató, nadie intentó rescatarlo, porque también es peligroso, ¿no? ¿Verdad? Alguien que no sepa rescatar a una persona, a tirarse un arroyo, a rescatar a alguien, corre en peligro de que terminen ahogados los dos. Entonces, bueno, empezó a perder pie y desapareció de las aguas del arroyo Pando. ¿Retomaron la búsqueda en la jornada de hoy? Vemos que hay dos equipos trabajando. Sí, se retomó la búsqueda a primeras horas de la mañana, a las seis y media de la mañana, con el grupo de buceo de la Armada. Dos subprefecturas, porque acá hay jurisdicción de la prefectura de Canelones de un lado y la subprefectura de Ciudad de la Costa del otro. Comando de Infantería de Marina, o sea que estamos en una extensa búsqueda. La corriente va hacia el puente, o sea que tenemos un área de búsqueda determinada, de una posición aproximada a donde pueda estar. Y si no aparece, bueno, nosotros tenemos aeronaves listas también a salir para hacer una búsqueda aérea. Y un vecino pescador del lugar también dio su testimonio sobre el hecho. Y nada, veníamos justamente del mar, de trabajar, cuando venimos nos encontramos con la familia que estaba, a los gritos, no entendíamos por qué. Me arribamos hacia la familia y pregunto, ¿qué pasó? Nada, se me agobó, no me acuerdo si mi hermano, no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo. Yo en ese momento llamo a prefectura, porque yo soy pescador, tengo comunicación con prefectura, llamo a prefectura, que se había agogado de una persona. Ya estaban los salvavidas y una lancha del boliche de acá enfrente, ya estaban buscándolo. Cuando hay bajante, la correntada está hacia afuera del mar. Ese cuerpo no está ahí donde lo están buscando. Ese cuerpo está más cerca de la boca. Ya han encontrado, se ha agogado varias gente y los han encontrado en aquella punta, que si ven allá del pinar, que ahí hay como un pozo y se pegan ahí y quedan ahí. Ese cuerpo no está ahí. Hay una marea que hay que sale para afuera el agua. Ayer en una catarata mismo nosotros, ayer tuvimos cuatro horas para entrar a las barcas empujando por la chorría de agua que había. Y en este sentido, el vocero de la Armada Nacional, Pablo González, también habló de los rescates que hubo en lo que va del año, un número mayor al de años anteriores. Bueno, rescates en lo que fue rescates a embarcaciones, hubo más de 50 rescates, incluyendo kayaks, remolque, asistencias, llamadas, apoyo. En todo eso, aproximadamente, es ese número que es un poco mayor a lo que ha sido otros años. Y hasta ahora son 17 las personas ahogadas, algo que hay que destacar, muchos jóvenes, la mayoría de los que bañan, los bañistas en zonas de la verdad son jóvenes y los 17 ahogados son hombres. Eso también hay que destacar, que son personas masculinas, ¿verdad? Y mañana se conmemora otro 8 de marzo, Día de la Mujer, y desde la Intersocial Feminista invitar a que las mujeres se movilicen en los barrios y que participen de las diferentes actividades que hay en todo el territorio nacional. Bueno, dentro de lo que es el llamado que hace la Intersocial Feminista para este año, no llamamos a una marcha multitudinaria como todos los años, sino actividades descentralizadas. Bueno, el paso se suma a ese conjunto de actividades que están previstas con un mural que vamos a estar pintando mañana entre las 9 y las 5 de la tarde, con algunas actividades también de sensibilización en el barrio. Y bueno, hacemos un llamado a las personas que nos quieran acompañar, van a venir algunos de los gurises que trabajan con nosotros, los equipos, y bueno, y esperamos hacer bastante ruido. ¿Van a haber otras movilizaciones, otras actividades? Sí, la Intersocial, un poco la invitación es esa. Nuestra consigna es todas las mujeres en todas las calles. Lo que estamos promoviendo es que las mujeres se puedan organizar en sus barrios, en sus plazas, en las esquinas, y que puedan concurrir a la actividad que esté prevista en su barrio. Y si no hay ninguna o no pueden, salir a la calle, llenar las calles de mujeres con algo violeta, un pañuelo, cualquier cosa, como una manera de ir demostrando que las mujeres estamos, nos movilizamos, aunque no podamos aglomerarnos como lo hacíamos en las marchas multitudinarias. En un año de un nuevo gobierno, ¿cómo evalúan la situación de la mujer, de la violencia, en la vida de avance, en la vida de retroceso? ¿Está igual que antes? Bueno, en realidad, este fue un año muy particular, en el que en realidad estamos peor, la situación sanitaria, la crisis económica que trajo aparejada. Eso ha generado una gran precarización de la vida de las mujeres. Hay especialmente grupos de mujeres, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, que quedaron en una situación tremendamente precaria, inseguridad alimenticia, que no pueden cubrir sus necesidades básicas, también las mujeres de sectores populares, de asentamientos. Por otra parte, no se avanza en la implementación de la ley 19.580, han habido marchas, contramarchas, anuncios, contranuncios, pero en definitiva, la situación que vemos es que este año, en muchos aspectos, se ha retrocedido y agravado la situación de las mujeres, y en otros se ha quedado estancado. Y en el marco de las actividades de este Día Internacional de la Mujer, desde el Sindicato de la Aguja, en conjunto con el municipio B de Montevideo, repartieron balconeras, bolsas de mandados y tapabocas a cambio de un alimento no perecedero. Se nos ocurrió que entregar una balconera o entregar un bolso, entregar un tapabocas en la calle, pero que además se viera el trabajo de la mujer de la aguja a cambio de productos no perecederos, hablaba de feminismo de la mano de la solidaridad. Las diseñadoras de las balconeras feministas fueron elegidas por el municipio B, mientras que las mujeres del Sindicato de la Aguja se encargaron de estampar los diversos diseños. Le estamos entregando una bolsa chismosa de mandados, o un borral por dos productos no perecederos para los merendros de la zona, o un aplique por un producto no perecedero. También estamos aprovechando para vender tapabocas feministas y hacer un poco de finanzas. La alcaldesa del municipio B destacó que la campaña Mi Balcón Feminista es por los derechos de las mujeres. Queremos sumarnos, sumarnos desde nuestros barrios, con nuestras vecinas, bueno, expresando en nuestras casas, en nuestros balcones, justamente nuestro mensaje por los derechos en pie de igualdad económicos, políticos y sociales. A su vez, las personas que cuelguen su balconera y envíen un mensaje al municipio B podrán competir por un premio. Y los tres mensajes más potentes van a tener un premio, un premio que tiene que ver con un abono para el Teatro Solís, un abono para la Sala Citarrosa y también para el Sodre, que va a ser el 25 de este mes. Varios sindicatos de la educación decidieron realizar paro este próximo 8 de marzo. Recordemos que el PIT-CNT no dio lugar al pedido de la Intersocial Feminista, dejando así a criterio de cada sindicato el tomar la medida. Este lunes paran los maestros de Montevideo nucleados en ADEMO durante 24 horas. En el caso del gremio que reúne a los maestros a nivel país, la Federación Uruguaya de Magisterio se decidió no parar, por lo que las clases en las escuelas del interior del país no se verán afectadas. Quienes sí paran son los profesores de secundaria de todo el país. En lo que respecta a Montevideo, el paro comprenderá solo a docentes mujeres. También pararán por 24 horas el Sindicato de Profesores de Enseñanza Privada, Sintep, al que adhieren maestros y profesores de colegios y liceos del sector privado. Cabe recordar que el PIT-CNT no dio lugar al pedido de la Intersocial Feminista de un paro general de mujeres para el 8 de marzo y dejó abierta la decisión a cada sindicato. Y en este sentido, Daisy Iglesias expresó que desde ADEMU reclaman falta de pagos y trato más digno. Nosotros paramos en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero por una plataforma muy específica que tiene que ver con lo que calificamos el maltrato recibido. Estamos reclamando un trato digno y justo para directores de escuela, para inspectores de escuela y también, por supuesto, para los maestros de escuela. Y permítame tener en consideración personas muy importantes hoy para el funcionamiento escolar, como son las auxiliares en las escuelas públicas del departamento. Entre los motivos que generan molestia, Iglesias explicó que en enero y febrero hubo varios trabajadores que no recibieron pagos por partidas correspondientes al año 2020. Incluyó los cambios al acceso de auxiliar de servicios, diferencias con el concurso de acceso a cargos, entre otras, que motivan la decisión apoyada por 1.777 votos en 2.927. No al abuso a las mujeres que trabajamos en primaria, no al abuso laboral. El paro se realizará en Montevideo, pero no se descarta que la medida se replique en otros departamentos. ¿Por qué no pagan las tutorías que adeudan de diciembre 2020, que tuvimos que hacer un movimiento, incluso escribirle al señor ministro de Trabajo, para que las pagaran y aún no han pagado en su totalidad? Y tenemos cientos, cientos de deudas de presentismo, aún de salas y aún de tutorías sin liquidar. Ese es el maltrato al que nos referimos. La secretaria general de ADEMU también expresó que los maestros fueron quienes se pusieron el inicio de clases al hombro. Las escuelas al hombro en este inicio de clases. La autoridad no puede, por favor, ser más creativa y evitar generar situaciones de paro. Porque si fuera creativa en el sentido positivo del término, evitaría los paros. La autoridad sabe muy bien que a nosotros no vamos alegremente a un paro. A nosotros nos descuentan el salario. Y en estas condiciones económicas, el mes que viene nosotros vamos a recibir el descuento de este día. No es infundado y a la autoridad, por favor, lo único que le estamos señalando es que modifique las condiciones de trato que seguramente vamos a estar todos unidos. Porque quienes se pusieron las escuelas al hombro para que estuvieran abiertas el primero de marzo contra la improvisación, contra la guerra de comunicados, contra los comunicados cambiantes en plazos de 24 horas fueron inspectores, directores y maestros de escuela. Y que no recuerde, que recuerde la autoridad que es muy fácil hablar de ticket y que se reparte el ticket de alimentación a toda la población y que la población sepa que quienes se hicieron cargo de los tickets fueron inspectores en verano teniendo sobre la mesa, y lo podemos decir recién ahora, de 30 mil a 50 mil dólares sin un custodio. Y nos vamos al departamento de Salto, donde otro ex policía fue formalizado en el marco de la investigación del homicidio del empresario. El jefe del departamento dijo que ya estaban fuera de función los dos ex policías al momento de cometer el crimen. En diciembre del año 2018, José Vidard, empresario cárnico, llegaba a la puerta de su chacra, ubicada en el kilómetro 482, sobre la ruta 3 General Artigas, cuando fue ultimado de un balazo en la cabeza con una pistola 9 milímetros. La semana pasada fue formalizado un oficial de la policía que fuera uno de los autores de este hecho. En el día de ayer, otro policía con antecedentes penales también fue formalizado. Estas dos personas ya hace muchos años fueron dados de baja de la institución policial. Esto ya te digo, en las instancias que siguen ahora, puede llegar a haber más responsable en mayor o menor grado de involucramiento. Pero no, esto no se cierra acá. Yo creo que la policía no queda de ninguna manera mal en este aspecto. Primero porque estas personas, en su momento, que eran malos policías, ya fueron dados de baja. O sea, no pertenecen a la policía. Ya fueron alejados en su momento. O sea, estas actividades que ellos realizaron ahora ya no eran policías cuando las realizaron. O sea que, bueno, la policía lo que demuestra, al contrario, que acá no se va a atar las manos ni porque sean funcionarios ni porque no sean funcionarios. Acá va a actuar de la misma manera frente a los que cometen delitos, tenderlo de adentro, tenderlo de afuera. El Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos del primer año de gestión de Jorge Larrañaga como titular de la cartera. Según estos datos, todos los delitos presentaron baja. El Ministerio del Interior publicó las cifras de delitos que van desde marzo de 2020 a febrero de 2021. En el primer año de gestión de gobierno hubo 318 homicidios, una baja del 20,50% si se lo compara con el año anterior cuando hubo 400 asesinatos. Mientras tanto, las rapiñas cayeron un 14% y los hurtos un 19,34%. Además, el abigeato descendió un 8,39%. Las denuncias por violencia doméstica fueron las que menos bajaron. Según el Ministerio del Interior, cayeron un 5,60%. Además, se publicaron los datos del mes de febrero de 2021. De acuerdo con el informe de la cartera, las rapiñas bajaron un 31,25% si se lo compara con los datos del mismo mes del año anterior. Además, los homicidios cayeron un 34,62% y los hurtos un 24,83%. También se registra un descenso del 17,99% en las denuncias por violencia doméstica. Los abigeatos, mientras tanto, cayeron un 42,49%. Y este lunes inicia una nueva etapa en el proceso de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación a personas entre 55 y 59 años. Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación. Después de que el sábado se cerraran los vacunatorios por la baja inscripción que hubo jueves y viernes, este lunes vuelven a abrir. Ante el descenso registrado en el ritmo de agendados, las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación. Por ejemplo, el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, escribió en Twitter. Es tan difícil, hay que vacunarse y cuidarse, hay que ser solidarios, responsabilidad por favor. Por su parte, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló Estamos en un nuevo pico de contagios de alrededor de mil casos diarios. Hay vacunas y en la primera semana de vacunación tuvimos capacidad ociosa. Por los de mayor riesgo, por trabajadores y empresas afectadas, hay que vacunarnos ya, cuando nos toque. Es cuestión de solidaridad. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Atjean, señaló que las vacunas son seguras. Con el avance que hemos tenido en este tiempo de vacunación, ha demostrado lo que se decía previamente por parte de los científicos. Son vacunas seguras, son vacunas eficientes, son vacunas que efectivamente sirven y en ese sentido es que se agenden por cada uno y por los demás. Mientras tanto, el Ministro de Salud, Daniel Salinas, informó que el lunes a las 8 y media acudirá a vacunarse ya que entra en el grupo etario de 55 a 59 años, habilitado para recibir la dosis de Sinovac. Desde que empezó la vacunación, ya fueron dadas 72.641 dosis. Este jueves se espera que finalice la primera ronda de vacunación y que el viernes comiencen a vacunar al personal de salud con las dosis de Pfizer. Uruguay se encuentra en el top 10 en el ranking de vacunación contra el COVID-19 en el mundo. A pesar de ser el último en comenzar a vacunar en Sudamérica, Uruguay es hoy el segundo país del continente que más dosis administra por día. Así lo indica el mapa comparativo de vacunación en el mundo de Our World in Data o Nuestro Mundo en Datos. Según este índice, Uruguay administra 0,34 dosis por día cada 100 habitantes, mientras que Brasil otorga 0,15 y Argentina 0,14. Chile es hoy el país de Sudamérica que más vacunas diarias administra con 0,93 cada 100 habitantes. Mientras tanto, Paraguay es el que menos dosis otorga con 0,01. Además, Uruguay se sitúa en el puesto número 9 del mundo en el ranking de dosis administradas por día cada 100 habitantes. Israel, mientras tanto, se sitúa a la cabeza con 1,02. Chile está en el segundo puesto y Estados Unidos está en el tercer lugar con 0,65. Y nos vamos al departamento de Rivera que vive el momento más complicado desde que comenzó la pandemia. Se encuentra en zona roja con 60,26 casos cada 100.000 habitantes. Recordemos que son cinco los departamentos que se encuentran en zona roja. Uruguay sigue con cinco departamentos en rojo según el índice Harvard. De acuerdo a esto, la situación más preocupante la registra el departamento de Rivera, con un promedio de 60,26 casos cada 100.000 habitantes. El segundo lugar de este índice se encuentra Cerro Largo, con un promedio de 35,40 casos. Montevideo tiene 31 casos cada 100.000 habitantes, mientras Durazno y Itacuarembó registra 29,54 y 27,34 respectivamente. Recordemos que el índice Harvard es un indicador que calcula la incidencia del coronavirus en base a un promedio de los últimos siete días sobre una base de 100.000 habitantes. Un departamento se encuentra en rojo cuando supera los 25 casos cada 100.000 personas, como es el caso de los citados. Y está en naranja cuando se ubica entre los 10 y los 25 casos en una base de 100.000 habitantes. En este sentido, Ricardo Araujo, médico de Rivera, expresó que hay esperanza por el plan de vacunación y cree que no será necesario dar marcha atrás. Es un poco esperable después de terminadas vacaciones, la gente retorna, la gente se descuida un poco. Y bueno, era esperable un poco esto, pero lo importante a resaltar es la baja mortalidad, la baja índice de casos graves con pocos pacientes en CTI y sin sobrecarga de los servicios de salud. Me parece que eso es lo más importante a resaltar y iniciando la vacunación, ¿no? Eso es lo más importante. ¿A usted le parece que deberían haber medidas para volver a hacer una marcha atrás frente a estos casos? Bueno, espero que no, creo que no, y más con la vacuna. Sería inadmisible el gran cambio de la vacuna y aparte ya la población no puede seguir esperando por sus patologías de tanta gravedad o quizás más gravedad que el COVID y que están siendo desatendidas y no por falta de voluntad, sino por esta situación que vivimos. Bueno, ahora con el tema de la vacuna tenemos que seguir normalizando y cada vez hacer más la consulta presencial, volver a hacer las cirugías y darle atención a la gente que realmente necesita, ¿no? Uno de los tres vacunatorios está aquí en Sanatorio de Comer y ¿cómo viene siendo la vacunación? Sí, uno de los vacunatorios está en Comer y la vacunación viene muy bien. Es decir, ahí desearíamos que fuera mayor el número de vacunados. Nosotros quedaron vacunas libres, por eso me anoté yo vacunar ya que hubo gente que no se vacunó, pero funciona muy bien con todas las medidas de seguridad, medidas de seguridad extremas para darle tranquilidad a la gente en otras partes del mundo, no se ha hecho absolutamente nada de esto. Acá hemos tomado medidas de esperarlo al paciente, tener una sala de espera, una sala de recuperación durante 15, 30 minutos que va a estar siendo controlado, con un médico, enfermería. Es decir, dándole una seguridad al paciente para que venga tranquilamente a vacunarse y se vaya tranquilamente, que en ninguna otra parte del mundo, en ninguna certeza absoluta, se hizo lo que se hizo acá y hay que valorar eso y la forma de valorar es vacunándonos. Y ahora les actualizamos el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Este domingo se llevaron a cabo 5.403 análisis y se detectaron 833 nuevos casos de COVID-19. De los 833 casos nuevos, 460 son de Montevideo, 85 de Canelones, 64 de Rivera, 34 de Cerro Largo, 32 de Artigas, 27 de Tacuarembó, 22 de Paysandú, 16 de Salto, 15 de Río Negro, 13 de Maldonado, 12 de San José, 11 de Durazno, 11 de Florida, 9 de Colonia, 6 de Soriano, 4 de Flores, 4 de La Valleja, 4 de Rocha y 4 de 33. Este domingo se confirmaron 6 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. Se trata de un paciente de Durazno de 51 años, dos pacientes de Rivera de 73 y 87 años y tres pacientes de Montevideo de 71, 90 y 91 años. Hasta el momento son 651 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en todo el territorio nacional. Actualmente hay 8.325 casos activos, es decir, personas que están cruzando la enfermedad, 87 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Y les proponemos una primera pausa en la información y el regreso del capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UD te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera. Tu futuro. 4248-2502. UD punta arroba UD punto edu punto UY. De pago en pago vamos andando. De pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, Yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Sí, estamos en la edad de la rebeldía. ¿Por eso? Es que no nos conforma nada. Somos combativos. Testarudos. A veces. Insolentes. Y sí, es verdad. Nos creemos invencibles. Rebeldes. Rebeldes. Y porque somos así, le voy a ganar el cáncer. En la Fundación Pérez Escremini, nos estamos ampliando para seguir curando el cáncer en niños y ahora también en adolescentes. Por eso, necesitamos tu ayuda. Colaborá donando 100 pesos por mes, llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021. O ingresando en perecescremini.org. Fundación Pérez Escremini. Curando el cáncer en niños y adolescentes. Esta semana continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. La agenda sigue abierta para los trabajadores de la educación, del INAO, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años que aún no se hayan vacunado. A estos grupos se le agregarán todos los uruguayos de 55 a 59 años de edad cumplidos a la fecha, que ya estén habilitados para vacunarse. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública. Por WhatsApp en el 098-999-999. Por teléfono en el 0800-1919. O en la app Coronavirus UI. San Max presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal. Ideal para comercios, oficinas o colegios. Y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita San Max en www.sanmaxled.com. O llamá al 098-05-8080 para que te asesoren. San Max, tu elección. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes el capítulo deportivo, porque Peñarol derrotó a River Plate 2 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo. Y tuvo el debut de Maximiliano Pereira. Estadio Campeón del Siglo. Volvió Peñarol a jugar allí, en este caso frente a River. Hacía cuatro fechas que Peñarol era visitante. El saludo de la Riera con Jorge Fossati. Y el primer gol de Matías Britos. Travesaño y adentro. Minuto 37 del primer tiempo. Peñarol ganaba el partido 1 a 0. Vean, esta imagen es fenomenal. Como la pelota pega arriba y entra cuando el arquero Machado haya ido hacia la derecha. Y en el segundo tiempo, el centro y el gol. Muy buen cabezazo de Agustín Álvarez Martínez. Un nuevo gol en el séptimo ya en la temporada para el Canario. A los dos del segundo tiempo llegaba el 2 a 0. Resultado final en el campeón. Y pasamos al plano internacional. Nos vamos al vecino país que lleva más de un millón de vacunas aplicadas en Argentina. Vemos el informe. Vamos a repasar algunos datos de la vacunación en la Argentina después de lo que ha sido una campaña que inició con un escándalo de proporciones. No, el escándalo de los vacunatorios VIP. Pero si vamos a los datos, el oficialismo en los últimos días celebró que la Argentina llegó al millón de aplicaciones, en este caso de la primera dosis de la vacuna. Estamos hablando de que 1.133.000 personas recibieron la primera dosis, mientras que algo menos de 340.000 personas recibieron las dos dosis de la vacuna. Recuerden ustedes que la vacunación en nuestro país comenzó con la vacuna rusa Sputnik V. Lo cierto es que esta campaña de vacunación, además de la vacunación con privilegios, no está llegando sin polémica, sin controversia entre gobiernos locales y el gobierno nacional. Y particularmente quiero poner mi atención con algo que ha sucedido en los últimos días, con declaraciones incluso del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. La ciudad reclama que la provisión es insuficiente. La ciudad de Buenos Aires, es importante destacar, solo está vacunando adultos mayores de 80 años, mientras que en la provincia ya se están vacunando a los mayores de 70. Y esto es, dicen desde la ciudad de Buenos Aires, porque la provisión se organizó en base al total de la población, digamos a la población general, y no a la proporción de la población de riesgo. En la ciudad de Buenos Aires hay mucho personal de salud y muchísimos adultos mayores. Entonces, lo que de alguna forma cuestionan desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, es justamente ese criterio que desfavorece, según ellos, a la administración porteña para la aplicación de las distintas vacunas sobre poblaciones de riesgo. Lo cierto es que hay muchísima expectativa por la llegada de nuevos lotes de las vacunas y que, claro, la campaña de vacunación hay que seguir escalándola y siguen los reclamos porque haya una comunicación clara respecto de cómo va a seguir el plan de vacunación, cómo se va a administrar. Hoy el monitoreo es día a día, sobre todo, como mencionaba antes, a partir de los escándalos de la administración discrecional o con privilegios de la vacuna. Mientras tanto, se engrosan la lista de los vacunatorios VIP en distintos puntos del país, hablando de ya fuentes locales, digamos, funcionarios de gobiernos locales o allegados a algunos funcionarios. Lo cierto es que en la Argentina, la situación es esta, ya se alcanzó el millón de vacunados con las primeras dosis, incluso se superó un millón 130 mil. Compartimos más información internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue vacunado con la primera dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19. El presidente venezolano recibió este sábado la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik, junto a su esposa, Cilia Flores. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de... Skalosky. Ni Fiebrowski. No sé por qué estoy hablando así. La pareja presidencial y dirigentes chavistas fueron inoculados antes que otros grupos prioritarios. Venezuela inició a mediados de febrero la campaña de vacunación con 100 mil dosis de la vacuna rusa que estuvieron destinadas al personal de salud. La semana pasada arribaron al país otras 500 mil dosis de Sinopharm, cuya aplicación comenzará este lunes. El país caribeño tiene otros dos millones de vacunas de AstraZeneca reservadas bajo el mecanismo COVAX. Seguimos compartiendo información y en el plano político, el director de OPP, Isaac Alfie, acordó con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, renunciar a beneficios fiscales. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó exoneraciones fiscales a la empresa particular del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. La resolución, fechada el 11 de febrero, fue divulgada este viernes por La Diaria. Horas después, el director de OPP, en acuerdo con el presidente de la República, informó que renunciaba a los beneficios tributarios. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que Alfie presentó la solicitud a la administración anterior en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Agregaron que el Ministerio no puede negar un trámite que cumple con todos los requisitos legales. De acuerdo a la resolución, el objetivo de la inversión era la compra de equipamiento para un nuevo local y, en contrapartida, el compromiso de generar empleo. El Ministerio exoneró a la empresa de Alfie del pago del impuesto a la renta de las actividades económicas, así como de tasas y tributos a la importación, incluido el IVA, y en general todo tributo correspondiente a la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil que no gocen de exoneraciones al amparo de otros beneficios. Alfie señaló este viernes que la solicitud había sido planteada entre mediados y fines del año 2019, cuando estaba dedicado solo a su actividad privada, y que la Comisión Asesora aprobó el trámite este año, cuando también ejerce un cargo público. Y en cuanto a las repercusiones de este hecho, los socialistas criticaron la conducta ética del director de OPP y de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. En este sentido, Daniel Olesker expresó que deberían presentar su renuncia. Hay una reflexión. Hay un problema ético en la ministra de Economía que firma una resolución que favorece a un jerarca de gobierno. En segundo lugar, hay un problema ético del propio director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El senador socialista entiende que el director de OPP debió haber pedido que el estudio del proyecto no avance mientras ocupa un cargo público. Más aún, podría haber pedido no ser tomado en cuenta el 12 de febrero, porque la resolución es del 11. Lo hace 20 días después cuando sale público. Parece que el problema es que sea pública la resolución y no la falta de dios. La bancada del Frente Amplio analizará el caso la próxima semana. El Partido Socialista fijó posición y pide la renuncia del director de OPP y de la ministra de Economía. No hay otra solución para esto, a nuestro juicio, que la renuncia de la ministra Arbeleche y del director Alfie. Y desde el oficialismo, Gustavo Penadez dijo que no se cometió ninguna irregularidad ética. Creo que no se cometió ningún tipo de irregularidad ni legal ni ética en cuanto a poder verse beneficiado por este tipo de medidas. Si tomó este camino, es respetable, no era necesario que lo hiciese. El Ministerio de Economía y Finanzas le otorgó exoneraciones fiscales a la empresa particular del director de la OPP en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Alfie renunció al beneficio después de que se conoció públicamente la resolución del ministerio. El senador Penadez consideró que la decisión de Alfie fue para evitar suspicacias o controversias. Es una actitud que creo que habla bien de él, pero que no era necesario adoptar, producto de que no se estaba haciendo ni se estaba cometiendo ninguna ilegalidad de ningún tipo. Ya que lo hizo, creo que lo hace justamente para despejar cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de ingreso a un debate absolutamente innecesario. Y nos vamos al departamento de Cerro Largo porque en Melo, una mujer de 24 años, fue atacada a puñaladas por su expareja, un soldado de 25 años. El hombre tenía una tovillera desde el 26 de febrero por decisión judicial. La mujer se encuentra en estado grave en CTI. Una mujer de 24 años fue brutalmente atacada por su expareja, un soldado de 25 años. Le dio más de 10 puñaladas en la vía pública. El hombre tenía colocada una tovillera desde el pasado 26 de febrero, pero no funcionó en el momento de la agresión. La mujer está en grave estado internada en el CTI de Melo y en las próximas horas será trasladada al hospital militar. El hombre declara esta hora y será imputado este lunes. Y nos vamos al departamento de Paisandú, donde las autoridades departamentales denunciaron a Fiscalía casos de trabajadores en actividad cursando COVID-19. Fue a trabajar con el Código Positivo. Fuimos que ir con la policía para que no trabajara. No puede ser. No, no, hay gente que no es normal de acá. No, imposible. Imposible. Y gente enferma, digo yo que son enfermos. No, no solo salió de la cuarentena, sino que además fue a trabajar. Y ahí tuvimos que ir con la policía. ¿Era dueño del comercio? Dueño. También se descubrieron otras irregularidades e incumplimientos que motivaron un pedido a la población para corregir esas conductas. Y lo otro que pasa es que si vos sos trabajador, vos no querés decir que tuviste contacto con aquel de miedo que aquel lo pase en la cuarentena y no trabaje. Vos, sí sos. Y aquel es dueño. Y aquel no quiere que vos des los datos para que no le vayan a cerrar el negocio. ¿Qué te va a pasar? Se te va a cerrar solo. En cambio, si vos a mí me llamás y me decís rápidamente quién es el contacto, yo cierro y entonces te digo, mirá, el foco está en esa sección. Cerremos la sección esa y sigan trabajando. Pero si no, se te va a cerrar solo el negocio. Las autoridades derivaron estos casos a Fiscalía y enfatizaron en cumplir con los protocolos y las disposiciones sanitarias. Por supuesto que van a Fiscalía. Pero es triste que vos tengas que pasar el caso para Fiscalía. Si estamos para ayudarlos, nunca le hemos dicho a nadie, nunca le hemos pegado a nadie. Lo único que hemos hecho es dejar en la cancha todo. Yo trabajo 24 horas de los 365 días. Estoy para ayudarte. Si vos no te diste cuenta hasta ahora que yo estoy para ayudarte, entonces no seas malo, no me niegues los datos. Si vos me negas los datos, yo no voy a poder trabajar. Y vos sí te vas a cerrar. Yo no sé si el mensaje le llegó a la gente. Si está claro el mensaje. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Proponemos una segunda pausa en la información. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Esta noche el tiempo se presenta templado con cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 14 grados. Mañana lunes estará cálido con cielo y algo nuboso y probables precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista para mañana es de 16 grados y la máxima de 27. El pronóstico extendido en el territorio nacional, en la zona oeste estará cálido con cielo claro y algo nuboso. En la zona norte del país estará cálido con cielo claro y parcialmente nublado. En la zona oeste estará templado, a cálido con cielo algo nuboso y probables precipitaciones. En la zona sur del territorio estará cálido con cielo despejado y algo nuboso. Y hasta aquí la información, hasta aquí Red Informativa. Los dejamos en compañía de Poneplay. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!